Música Mira hacia el cielo y verás Siempre que giro la vista Este mundo es tan perfecto Tengo mala cara Dímelo, a donde debo ir Como tú comparto ideas con alguien más En una oscura calle sostengo aquel reloj que De nuevo volver a avanzar Tal como el tiempo Esto es como fue a ser Que aún está ahí con el coferón Con el pasar de los años Hemos dejado solo atrás Todos dejenme, va, va, va Esa pieza del pasado Me deja aparecer Para que avancemos Música 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 Música